Bienvenidos a este segmento deportes para hablar de fútbol, de boxeo, de béisbol también en este segmento deportivo. La Marcus Albright a la pivot de los Spurs de San Antonio se perderá el resto de la temporada por una cirugía en su hombro derecho. Previo a la pandemia del coronavirus, Albright promediaba 18,9 puntos por partido y 7,4 rebotes por encuentro. Los Spurs participarán de la reanudación de la NBA el 31 de julio, a puertas cerradas en Orlando, Florida. Lionel Messi está perfectamente y no tendrá ningún problema para jugar el sábado frente al Mallorca. Esto dijo Quique Setién, entrenador del equipo del Barcelona, tras la lesión de Messi en su pierna derecha, que lo llevó a perderse dos sesiones de entrenamiento colectivo la semana pasada. Messi no es el único que no ha entrenado y ha tenido algunas molestias. Les ha pasado a muchos, es una contractura sin importancia, agregó Setién previo a la reanudación de la liga para el Barça este sábado. La nueva propuesta de Major League Baseball para reanudar el campeonato es realizar una temporada de 76 partidos, pagarle a los peloteros el 75% de sus salarios, iniciar el 31 de julio y terminar a más tardar el 31 de octubre. Una propuesta que aparentemente no resistirán los peloteros de grandes ligas, ya que semanas atrás el sindicato de peloteros rechazó la propuesta anterior, que era de 82 partidos y que los peloteros recibieran únicamente el 47% de su salario. Por su parte, los jugadores representados por el sindicato de peloteros proponían disputar 114 partidos y que se les dejara intacto el salario de la temporada 2020. Sin embargo, esta nueva propuesta es bastante razonable, teniendo en cuenta que los jugadores solamente perderán el 25% de lo establecido y jugarán apenas el 48% de un calendario de juegos normal. El 17 de julio en el Community Center de Miami, Florida, en la misma cartelera en la que estará el excampeón Christopher Rosales, La pelea estelar la lleva el Nica Melvin López. 21 victorias, una derrota como profesional. Enfrentará a Sylvester Canalas. 14 triunfos, 10 reveses. En teoría es una pelea cómoda para el nicaragüense. Debe imponerse incluso por knockout en este combate, ante este peleador de Hungría que ha sido noqueado en 9 de sus 10 derrotas. Y viene además de 3 reveses consecutivos. Juan Francisco El Gallo Estrada y Román Chocolatito González han puesto como condición el millón de dólares. O si no, no habrá tan esperada revancha. Sería lo justo para ambos boxeadores, que a pesar de ser de los pesos pequeños, dan verdaderos espectáculos arriba del cuadrilátero. Pero en tiempos de pandemia, 500 mil dólares sería una buena paga para ambos. Habrá que esperar si llegan a algún acuerdo este año. Para realizar el combate unificatorio por los títulos de las 115 libras, en septiembre. De esta manera despedimos el segmento deportes con ustedes, Iván Zavala.